Yo lucharé por mi bandera, por mi tierra, por la sangre latina que a mi me dieron Yo voy cantando por la calle, caminando, gritando de alegría por mi pueblo Tú eres mi pueblo, tú eres mi sol Cada nalga se pone a oro, hoy asume la visora, esto es un carnaval Sal pa' la calle ya, hoy, 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 hoy Sal pa' la calle ya, hoy, 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 hoy Llegó el carnaval de las Islas Canarias, córtate bien, esta mi área Con tu deep breath, píntate la cara, esto no se acaba hasta mañana Oh, no, oh, no, hasta mañana Hasta mañana, oh no, oh no, hasta mañana Sal pa' la calle, vamos a disfrutar, llegó nuestro momento, ya es carnaval Ya suenan los tambores, las calles de colores, las fiestas de día y de noche Olvida los problemas, ser feliz no es problema Vamos a ver el amor que la comparsa, a ver qué es lo que pasa Porque no me quedo en casa, disfruta el momento que la vida se acaba Yo lucharé por mi bandera, por mi tierra, por la sangre en la tina que a mí me dieron Yo voy cantando por la calle, caminando, gritando la alegría por mi pueblo Tú eres mi pueblo, tú eres mi sol Ya me hagas el pola, oh no, voy a subir la visora Esto es un carnaval, sal pa' la calle ya, oh no Uh oh oh no, sal pa' la calle ya, uh oh oh no Mi gente de Canarias, mano arriba, está la fiesta que nos motiva Todos con la cadera pa' abajo, sigue el ritmo, son del bajo Mi gente de Canarias, mano arriba, está la fiesta que nos motiva Todos con la cadera pa' abajo, sigue el ritmo, son del bajo Hey Joe, Marco Santana, oye, minotaloca.com El arquitecto, señor Coqui Abel Díaz Sanz Canarias se pone ahora, oye, sube la visora Esto es un carnaval, sal pa' la calle ya, oh 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 no Sal pa' la calle ya, sal pa' la calle ya Tú eres mi pueblo, tú eres mi sol Canarias se pone ahora, oye, sube la visora Esto es un carnaval, sal pa' la calle ya, oh 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 no Sal pa' la calle ya, oh 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 no Sal pa' la calle ya, oh 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 La fiesta acaba de empezar Abre tus alas y a volar Deja tu cuerpo sentir la fuerza del mar Baila y déjate llevar Sueña que tus sueños se hacen ciertos El futuro está muy cerca Dale rienda suelta Llena tu vida de color Siente el ritmo cuando late el corazón Los tambores en mi cuerpo una explosión Vive el carnaval Vive el carnaval Vive el carnaval Vive el carnaval La fiesta acaba de empezar Ven a la calle a celebrar En la noche o el día la energía es igual Baila y déjate llevar Sueña que tus sueños se hacen ciertos El futuro está muy cerca Dale rienda suelta Llena tu vida de color Siente el ritmo cuando late el corazón Siente el ritmo cuando late el corazón Los tambores en mi cuerpo una explosión Siente el ritmo cuando late el corazón Los tambores en mi cuerpo una explosión Los tambores en mi cuerpo una explosión Vive el carnaval 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 Mi pueblo está de fiesta En la calle solo suena En la calle solo suenan los tambores Los niños, las niñas y los mayores Mi tierra hoy se llena de colores Porque hoy vinimos a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no lo pienses más Y ponte tu mejor guitarra Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval Y no lo pienses más Y ponte tu mejor guitarra Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval Y no lo pienses más Casi un año ya Esperando el momento Con mis amigos Todos Vamos al carnaval Porque es un sentimiento Y hay que vivirlo Así que Ponte tu disfraz Sal para acá y a bailar El carnaval comenzó Dale, venga, vámonos Y ponte tu disfraz Sal para acá y a bailar El carnaval comenzó Dale, venga, vámonos Manos para arriba Mueve cadera Rompe cintura Manos para arriba Mueve cadera Rompe cintura Hoy vinimos a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no lo pienses más Ponte tu mejor guitarra Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval Y no lo pienses más Ponte tu mejor guitarra Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval Y no lo pienses más Ponte tu mejor guitarra Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval Y no lo pienses más Mi pueblo está de fiesta En la calle solo suenan los tambores Los niños, las niñas y los mayores Mi tierra hoy se llena de colores Porque... Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Hoy vivimos a celebrar que estamos en carnaval Que estamos en carnaval, y no lo piensen más Y ponte tu mejor disfraz Porque estamos en carnaval, estamos en carnaval No lo piensen más, y ponte tu mejor disfraz Porque estamos en carnaval, estamos en carnaval No lo piensen más, y ponte tu mejor disfraz Porque estamos en carnaval, estamos en carnaval No lo piensen más, y no lo piensen más